Decenas de personas han muerto en Sudáfrica a raíz de las revueltas acontecidas tras el encarcelamiento del expresidente del país, Jacob Zuma. Muchas comunidades están formando comités callejeros con el objetivo de defender sus vecindarios de saqueadores. En muchas partes de Guatén y Kuala Tzulú Natal, las dos provincias golpeadas por la violencia, miembros de la comunidad están colaborando para proteger sus vidas, sus casas y sus negocios. Aquí en Sudáfrica, los residentes pasan día y noche vigilando el centro comercial Mapoña, el mayor del municipio. El centro comercial no caerá. Estoy diciendo que la última esperanza de nuestro centro no caerá. Es el mayor en Sudáfrica, con el mayor patrimonio de Sudáfrica. Hay razones más que suficientes para proteger este centro comercial. Es el que cuenta con más empleados. Si este centro cae, contribuirá al desempleo, que ya está en cotas sorprendentes. El objetivo es, las órdenes son, que antes de que este centro sea saqueado, yo debo morir. Si este centro es saqueado y yo sigo vivo, entonces habré traicionado a mi gente. Estoy dispuesto a morir por la causa. Este es el único centro comercial que queda y aún queremos que nuestra gente esté empleada porque uno de nuestros mayores problemas es la tasa de desempleo. Un total de 10 personas murieron el lunes durante una estampida que tuvo lugar durante el saqueo a otro centro comercial de la ciudad. Grandes asociaciones como Santaco están levantándose. Eso es algo grande porque es el primer paso para la unidad. La crisis que acontece en este momento estalló la semana pasada, cuando el expresidente del país, Yako Tsuma, fue llevado a prisión para cumplir con una condena de 15 meses. Sus seguidores tomaron las calles para demandar su liberación inmediata, dejando un reguero de destrucción a su paso. Autoridades del gobierno han alabado las acciones llevadas a cabo por la sociedad civil. Puedes destruir en una hora, en un día, pero reconstruir lleva tiempo. Para reconstruir todos los centros comerciales que han sido vandalizados en Sobeto será necesario mucho tiempo. Así que todos los sudafricanos a lo largo y ancho del país, levantémonos, defendamos cualquier infraestructura que aún permanezca en pie. Sin embargo, también se ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos no se tomen la justicia por su mano. Ellos han intensificado la acción y todo lo que les pedimos es que no se tomen la justicia por su mano, porque eso es otra cosa, pero que proteger es lo correcto. Soldados armados y un gran número de oficiales de policía han sido desplegados para atajar potenciales amenazas. CGTN en español.